Amor Y con el viento se va apagando la ilusión que llevo dentro Y ahora es el momento, por eso me lamento, solo me encuentro y hoy Hoy he vuelto a recordar todo lo que pude amar y si puedes esperar, escucha Te he venido a suplicar, a pedirte una vez más que me des otra oportunidad He venido desde allá, a decirte la verdad, que sin ti ya no puedo volar Ay amor Ay amor Ya no puedo, me falta fe y consuelo amor Con el tiempo he despertado de un largo sueño Solo espero un corazón sincero Y ahora es el momento, por eso me lamento, solo me encuentro y hoy Hoy he vuelto a recordar todo lo que pude amar y si puedes esperar, escucha He venido a suplicar, a pedirte una vez más que me des otra oportunidad He venido desde allá, a decirte la verdad, que sin ti ya no puedo volar Ay amor Ay amor Ay amor, amor Ay 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 amor Hay amor, hay amor, amor